¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Good morning! ¿Cómo estáis hermosos? He ido al vivero y he traído unas hermosas flores porque a mí la primavera me chifla. Se llaman alisum y éstas son bocas de lobo y mi gatita que se llama Pipa. Me voy a dejar aquí. ¿Eh, Pipa? Y con esta caja vamos a hacer un juego super guay hoy. ¡Venid conmigo! Y ya estoy aquí con vosotros, con mi caja del vivero. Lo primero que he hecho con la caja es plastificar el fondo. Aquí he pegado el plástico porque luego estas fichas que formarán parte del juego tendrán que deslizar perfectamente por aquí. Este juego se llama passe-trap en francés porque tendrá que pasar las fichas a través de una ventanita pequeñita de un lado al otro del juego. En inglés finger hockey. Lo primero que haremos es decorar la caja. Vosotros lo sabéis hacer súper súper bien. Yo he cortado unos papeles y los pegaré aquí para que la caja nos quede decorada. Ahora voy a dividir la caja justo a la mitad para que cada jugador tenga su sitio. Como aquí tengo otra caja, le voy a cortar esta parte de atrás que me servirá para ponerla en el medio y dividir la caja en dos partes iguales. Esta misma. La pondremos al medio y así tendremos la caja preparada ya casi casi para empezar a jugar. Antes, este agujero lo vamos a cortar hasta abajo porque esta será la ventanita por donde tendrán que pasar las fichas de una parte de la caja a la otra parte. Ya tenemos la caja dividida. Ahora, las fichas tendrán que ir de un lado al otro, pasando por la parte de la caja. Por la ventanita. ¿Pero cómo las empujaremos? Mirad esto. Aquí tengo unas gomitas que las vamos a enlazar de esta manera y luego las vamos a colocar en la base de la caja. Pues, no los demora ni lo logramos hemos estudiado. Nosotros comemos acáTIME. Ahora la試amos de un lado. Así es tal vez que lo vamos a utilizar. 2 Y ahora que ya tenemos la caja y las bandas elásticas, vamos a probar a ver si las fichas impulsándola con la banda elástica puede pasar al otro lado. Estas fichas que tengo aquí son de un juego que tenía desde hace muchos años. Si no tenéis fichas como estas, podéis utilizar tapones de botellas de agua de plástico. Cada jugador tendrá la misma cantidad de fichas. Y lo que tiene que intentar cada jugador es enviar las fichas para que todas queden del lado del otro jugador. Cuando me quedo sin fichas, pues ya he ganado el juego y podemos volver a empezar. Espero que os guste mucho este juego. A mí me encanta. Ya mismo me voy a jugar. Un beso grande. Os quiero mucho, 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 mucho. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!